Dice, resucitad muertos. Yo entendí que también se refería a resucitar muertos físicos, porque él es la resurrección y la vida, y el milagro más grande es ese. Y no lo resucitó. Se murió uno de nuestros pastores. Y yo hice vela sola, con el cadáver. Y lloré, dije, Señor, pero, por favor, tú no puedes resucitar a este siervo que ha dejado mujer, hijos. Dios mío, te lo has llevado. Y cuando estamos tan necesitados, y toqué el cadáver y lloré, lloré, y no resucitó. Pero un día, en una campaña en las cebolas de Lisboa, y todos, y aquí hay testigos, pues, estoy llorando por los enfermos, y grita mi mujer, aquí uno que se ha muerto en la calle, está muerto, está muerto. Y claro, dejé de orar por los enfermos, fui. Y entonces, yo sé, yo he visto tantos muertos que ni te imaginas 15 años en un hospital, trabajando en un hospital, y de todas las edades, sobre todo los mayores, claro. Y fui a él, la mueca ya de la muerte, parada respiratoria, parada cardíaca, está muerto, aquí no hay nada que hacer. Yo ya había perdido el intento. Pero hay amigo, y me marché, lléveselo a la morgue, no hay nada que hacer. Como ya había fracasado dos veces. Y entonces, ya no fue mi intento, ya no fui yo, sino que el Espíritu Santo, cuando me marcho, me dice, anda, ve y bésale en la boca. Y le dije, padre, yo no he besado, yo no he besado a ningún hombre en la boca, y menos a un muerto, pero, ¿qué me estás diciendo, Dios? Imagínate que, lo tengo que contar, porque, ¿cómo puedo olvidar algo así? Y resulta que, ¿no te acuerdas que mi siervo, el profeta, besó en la boca al niño muerto, y lo resucité? Bésale en la boca. Ay, Dios mío. Pues ahí fui. No creas que le hice la respiración artificial. Le di un besito. Muy suave. No, chupé. No, 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 no. Fue un besito. Fue un besito. No un besazo, un besito. Pero arrepentí la muerte y proclamé la resurrección de Jesucristo. Y el hombre resucitó. Y luego sirvió a Dios con nosotros un tiempo. No soy yo. Ya viste, yo fracasé, yo fracasé, yo fracasé, pero Dios ha persistido. Y quiere que resucitemos muertos espirituales, como nosotros estábamos en delitos y pecados, y lo primero que sucede cuando aceptamos a Jesucristo es que nos resucita de esa muerte, llevándonos al arrepentimiento verdadero, a la confesión, a la petición de perdón y a recibir el perdón que nos libera de la paga, del pecado, que es la muerte. ¡Aleluya! Pues lo mismo físicamente. Y estoy dando aquí una profecía. Algunos tendrán la voz de Dios para resucitar a algún muerto en lo que viene, porque te diré una cosa, si aquello volvió locos a los 500 espectadores que había allí, imagínate lo que sucederá cuando venga esa lluvia tardía y se resuciten muertos, pero no por una persona, sino uno, otro, otro, ¡pum!, resucitando muertos distintos, servos de Dios, como fue Pedro resucitó muerto, Pablo resucitó muerto y los profetas. ¡Gracias!